¿Qué tal amigos? Los saluda el viejo Gabino y su banda chica para mandarles un saludo muy especial a los muchachos de Onda Grupera a nombre de toda la agrupación esperemos que haya pasado una excelente navidad y por supuesto que el propio año 2022 venga cargado de mucho éxito, de amor, de salud, de paz, de felicidad, eso es lo bueno deseo del viejo Gabino y su banda chica.